MÚSICA MÚSICA Quiero empezar a hacer este vídeo, pero antes quiero dedicarla, esta obra, a María del Pilar. Cuando vea esta obra, verá a quién va dirigida. También la hago ver de que realmente con estas latas de cerveza se pueden hacer tan cosas tan bonitas como esto, que es espectacular. Yo he disfrutado mucho. Por ello vamos a ver el vídeo y va en este sentido. Bueno, como podéis observar, tengo una bandeja aquí que tiene muchos lados y me voy a ayudar, para dar más dimensión a esto, me voy a ayudar con una tabla y un returador. Lo cual, lo vamos a marcar, todas las rayitas, aproximadamente, pasamos el compás, marcado, a esta dimensión. Volvemos a marcar otra vez, para tomar referencia, cortamos con el cúter. Metemos la tijera, metemos la tijera y cortamos el bote. Ya lo habéis visto en otros vídeos, como se hace. Cogemos la pieza, la hemos cortado, la ponemos al contrario y marcamos todo el reborde con la punta de un destornillador. Así, en este sentido. Y hemos conseguido una hoja. Como veis, hemos hecho la hoja. Así sucesivamente vamos a hacerlo con todas las que voy a presentar. Bueno, una vez que hemos conseguido hacer todas estas, os presento esta hoja y lo muy importante que os digo es lo siguiente. De que hay que raspar tanto esta parte de aquí, como esta parte de aquí, para que pegue. Si no, es imposible de que pegue esto. Para que tenga gato. Como veis, hemos cortado un cachito de esterilla, que me he encontrado y lo que he hecho ha sido una especie de círculo ovalado. Como veis, hemos puesto esta cacho de esterilla que hemos cortado. Y luego me he encontrado esto, que es un cacho de metal, que estaba tirado también. Ya sabéis que el quito se pone al reclado. Ahora voy a poner esta piña aquí, de gato. De esta manera. Como veis, es una piña que yo la he cogido y la he cortado por la mitad, un cacho, para que no me aburte tanto. Bueno, pues ya tenemos cortado lo que es la pieza esta. Y es fácil, esto es marcarlo, pero poner atención a esto que es muy importante. Tenemos la plantilla esta, y vamos a marcar esta en la parte de dentro, de interna. La parte de fuera le vamos a dar dos centímetros más, con el fin de que, por ejemplo, hagamos luego después nuestro reborde y le marquemos. Pero esto está mal hecho así, no va a ser por esta cara, va a ser por esta. Tenemos que hacer dos de estos a esta mano, y otros dos a la otra. Fíjate que cosa más curiosa. Vamos a pegar las dos mitades. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner esto, así, todo alrededor. Lo vamos a dar un poquito, un cordoncillo de silicona, y lo vamos a pegar así de esta manera, buscando el centro y el centro. Os he comentado de que había que poner unas chiquititas aquí tapando esto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar un poquito aquí, y otro poquito aquí. Y vamos a levantar esto. Y lo ponemos, ahí. Haciendo el cruce. Bueno, pues prácticamente nos queda ya más que la decoración. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger un poco brillantina, y vamos a darle unos toques, así, por encima. Dando, verás que bonito queda. Como veis, está cogiendo un aspecto, precioso. Bueno, amigos, por mi parte, creo que la decoración ya está terminada. Y solo lo vamos a hacer, más que dejarlo, que se seque bien seco. Pero sí os comento, en este instante, de que, a continuación, vais a ver una cosa que algunos no lo conocen. Bueno, Júbico, ya prácticamente lo hemos terminado. Mira, pon atención a esto. Dos palillos, y esto, que no sé de dónde será. Pero bueno, vas a ver qué cosa más bonita hacemos. Amigos, poned atención a esto, de esta pieza, y estos dos palillos. Es interesante. Estos dos palillos no sirven más que para ponerlo en la parte trasera, para que así la obra se vea derecha. Y de que también corra un poco el aire, para que así tenga ventilación, y no se note el marco. Muy importante, que se vea la obra derecha, que es lo que interesa. Bueno, amigos, os hago mi presentación de esta obra, y lo hago diciendo que el reciclar es muy importante. Tan importante como que podemos hacer estas cosas tan decorativas, y tan bonitas, y tan espectaculares. Por ello, os invito solamente a que recicleis. Es muy importante reciclar. Hacemos un bien siempre a la naturaleza. Y por eso os digo, es de que artesano artístico, Ismael Ruiz Bueda Vitrago, es otra manera de ver las cosas. Así que, hasta siempre amigos. Hasta mi próximo vídeo. Ya sabéis que lo podéis seguir en el canal de YouTube, o en el nombre de Artesano Artístico, Ismael Ruiz Bueda Vitrago. Venga, hasta siempre.